¿Qué cosa no le podés explicar a tu hijo? ¿Qué cosa te jorobaría tener que explicarle a tu hijo que afecte a tu imagen? Y bueno, el otro día me pasó, ahora. Eso no doy más. No quiero hablar mal de nadie, pero me pasó un caso, específicamente de una receta. Esta es mía. Como que, o sea, le tuve que explicar que no voy a dejar de ser margotana porque alguien dice que hice mal algo, ¿entendés? Es como, ya está, abuso, o sea. Ni me la sé a esa. Ah, bueno, si tuve otra persona, le digo, ¿sabes qué, gordo? O sea, esta altura de mi vida, tengo que bajarme a explicar de una receta y la verdad que hice todo mal. Total. Pero bueno, es difícil pecarle por toda la trayectoria que tenés y a veces los chicos con esto de las redes viven el hoy, el insulto que pensá que él lo debe recibir, ¿entendés? O tu mamá, o que este, el otro día, tengo una de esas y me dijo, me enojé con uno el otro día porque me dijo de vos, de esto, que este, cuando fue lo del hotel también. Y la rubia, este, me dice, agarré y dije, de mi mamá no hablas mal. Claro. Y me encantó, pero ya les pasa eso, ¿entendés? O sea, van caminando y les dicen cosas que, bueno. Total. 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 Total.